Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy hablaremos acerca de los tipos de filtros de agua. ¿Cuántos tipos de filtros de agua hay? En el mercado existe una gran variedad de filtros purificadores de agua. Muchos de estos varían según su método de purificación y según su instalación o forma del dispositivo. Incluso, puedes hacer tu propio filtro de agua casero. Según su método de purificación, por ósmosis inversa, por carbón activado, por luz ultravioleta, por ozono, descalcificador o ablandador, por destilación, por gravedad. Según su instalación o forma del dispositivo. Jarras purificadoras, acoplados al grifo o llave, acoplados a la toma del agua, para canilla, para ducha, para peceras, para tanques o tinacos, para tarcha, para refrigerador, para casa o caseros, para cocina. Ósmosis inversa. La ósmosis inversa se basa en una membrana que realiza una microfiltración en la que por presión una solución más concentrada pasa a una solución menos concentrada. Puede eliminar metales pesados y otras sustancias como son los sulfatos, bicarbonatos, etc. Dejando pasar solo el agua. Carbón activado. El carbón activado cumple una gran función como filtro, ya que puede retener sustancias en sus microporos. Gracias a la absorción, también ayuda a eliminar olores. Luz ultravioleta. La luz ultravioleta elimina microorganismos al instante, no altera el sabor u olor, sin embargo se necesita ayuda de otro procedimiento ya que no elimina partículas u otros contaminantes químicos y físicos. Osono. Mediante un campo eléctrico se añade oxígeno que convierte el O2 en O3. Elimina los microorganismos por la oxidación. Descalcificador o ablandador. El descalcificador o ablandador se lo utiliza para eliminar la dureza de las aguas, es decir que contienen calcio y magnesio. Sus filtros usan el intercambio iónico, también eliminan bario, níquel, cobalto y otros metales tóxicos. Destilación. La destilación se basa en el calentamiento del agua hasta su punto de ebullición, luego recoge este vapor de agua de esta forma elimina muchos contaminantes como metales. Gravedad. En la filtración por gravedad se utiliza una serie de tamices o materiales con poros de diferente tamaño y a medida que va pasando el agua se van reteniendo los contaminantes en los diferentes capas muy utilizado para los filtros de agua casero. Instalación o forma de los tipos de filtros de agua. Jarras purificadoras. Tienen forma de jarra y usan carbón activado. Acoplados al grifo, llave o canilla. Son pequeños dispositivos que se pueden acoplar en forma de rosca. Acoplados a la toma del agua. Son de gran volumen y se los puede instalar en la acometida para toda la casa o antes de que llegue al grifo en el que se utilizará. Para duchas. Para peceras. Para tanques o tinacos. Para tarja o refri... Para tarja o fregadero. Se puede utilizar los acoplados a grifo o toma de agua. Para refrigerador. Para casa o caseros. Se puede utilizar los acoplados a grifo o toma de agua. Para cocina. Se puede utilizar los acoplados a grifo o toma de agua. Motivos para comprar filtros de agua. Los filtros de agua son de gran importancia ya que en muchos lugares no se cuenta con agua potable de calidad. Para lo cual se puede hacer un filtro de agua casero en el caso de que no dispongas de los recursos necesarios. En caso contrario te recomiendo adquirir un filtro de agua de los tipos ya expuestos anteriormente. Ya que muchas de las veces debido al tipo y tiempo de tuberías pueden transportar una serie de microorganismos perjudiciales. Ya sean bacterias o virus. U otros elementos como son los sedimentos y sustancias tóxicas como el cloro e incluso arsénico. Además nos ayuda a reducir el uso de botellas plásticas o de vidrio la cual ayuda al medio ambiente. Beneficios de los diferentes tipos de filtros de agua. Osmosis inversa. Elimina metales pesados y otras sustancias. Carbón activado. Además de absorber diferentes sustancias elimina malos olores. Luz ultravioleta. Rápido y fácil de usar eliminando microorganismos al instante. Ozono. Relativamente rápido en la eliminación del microorganismo. Descalcificador o ablandador. Principalmente elimina la dureza del agua. Al igual que la presencia de metales. Destilación. Relativamente barato. Elimina metales pesados y de fácil uso y comprensión. Gravedad. Este es el método más fácil y barato de emplear. Además se lo puede realizar de forma casera. Gracias. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte, también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.